La puesta en marcha del gasoducto Fuerza de Siberia, considerado por China como la mayor construcción del mundo, está prevista para 2018, cuando se prevé que la infraestructura de gas china esté ya preparada. El gasoducto ruso discurrirá entre Rusia y China por la ruta oriental, según indican materiales del gobierno ruso para la ceremonia inaugural de la construcción del gasoducto en China. El diseño del primer tramo del megaproyecto, Chayanda Lens, cuya inversión se valora en unos 70 mil millones de dólares, y la documentación técnica ya han sido presentados para su examen estatal, informa la cadena de televisión rusa Versti. Rusia y China continúan cooperando en el sector energético, incluyendo la energía nuclear, recordó el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, al intervenir por videoconferencia en la ceremonia inaugural.el gasoducto, Fuerza de Siberia, tendrá una longitud aproximada de 4.800 kilómetros. Su infraestructura reunirá los recursos de los yacimientos de Chayanda y Kovikta, en Siberia Oriental. El proyecto requerirá una inversión aproximada de 70 mil millones de dólares. La capacidad del nuevo gasoducto alcanza los 64 mil millones de metros cúbicos. La inversión total por parte de Rusia en el gasoducto es de 55 mil millones dólares, la aportación china será de 20 mil millones dólares. детska tea y market сы против mil millones de metros cúbicos. La aportación china de Chile bites de Chile y la cub separación de la cúbicos. Las vienen con mil millones de metros cúbicos. Exactamente, проблема Small Basics. Un deseo de las ironicías. schlechtcake y